Ahora nos acompaña Carla Sequeira, directora de asesoría jurídica de la CPDH para hablar de una evaluación que esta organización hizo sobre la Ley de Seguridad Soberana. Muchas gracias, Caira, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por habernos. Carla, contanos en qué consistió la evaluación que ustedes hicieron. Tengo entendido que esta evaluación se hizo entre más de 120 personas que forman parte de organizaciones civiles y la hicieron en Juigalpa, Managua y otro departamento. Sí, efectivamente nosotros desde junio del año pasado, desde noviembre del año pasado hemos hecho un análisis acerca de la Ley de Seguridad Soberana y hemos señalado que es una amenaza a diferentes tipos de derechos fundamentales para nosotros y es así que nosotros nos dimos la tarea de comenzar talleres que capacitaran a diferentes voluntarios de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Las encuestas nosotros las realizamos antes de los talleres dando resultados bastante importantes en cuanto a lo que es el conocimiento que se tiene acerca de esta ley. Esta ley lamentablemente, a pesar de que ya lleva desde diciembre, el 18 de diciembre del año 2015 aprobada no tiene mayor conocimiento la población acerca de la misma. Las encuestas revelaron que más del 91% conocía poco o nada de la ley y eso es realmente lamentable. ¿Qué es las personas que decían, que conocían de alguna manera la ley, qué preocupaciones expresaron? Bueno, realmente, mira lo curioso, de ese porcentaje de las personas que decían que conocían, unas decían que favorecían a la libertad de protesta pacífica, libertad de expresión, o sea, realmente no estaban... Lo evaluaban de forma positiva. Y el otro porcentaje realmente no estaba al tanto de cuáles eran amenazas que representaba esta ley de seguridad soberana. Solamente tenían un conocimiento bastante superficial acerca de la ley. ¿Cómo se explica que un porcentaje tan alto de las personas que ustedes encuestaron desconozcan esta ley? Sobre todo estamos hablando de gente que trabaja principalmente en organizaciones civiles. Sí, bueno, nosotros como CPDH nos preocupa. Justamente esa parte es la que a nosotros nos preocupa más en el aspecto de que ver voluntarios, de organizaciones, de personas que se supone que están organizadas dentro de asociaciones sin fines de lucro, que trabajan en promotorías de defensa de derechos humanos, son las personas que están con mayor desconocimiento acerca de la ley de seguridad soberana. Y eso significa que la población común, corriente, que trabaja al día a día para conseguir sus alimentos, no va a tener mayor desinformación, conoce muchísimo menos acerca de la ley. Y eso significa que si en un porcentaje de las personas que están asociadas, que están agrupadas en una organización, no conocen la ley, pues obviamente la población en general la desconoce mucho más. ¿Su análisis qué dice? ¿Es decir, esto se debe a apatía, a falta de información, a que no ha habido una promoción importante sobre este reglamento? Realmente es de todo un poquito. Realmente fue una estrategia del Estado de Nicaragua. Se aprobó la ley el 18 de diciembre del año 2015. O sea, estamos hablando que se salió en vigencia cuando todo el mundo va a vacaciones, va a las purísimas, va al fin de año, Navidad. Realmente las personas se comenzaron a preocupar por otras cosas. Obviamente fue la parte del desinterés, pero también las organizaciones de la sociedad civil no han capacitado a sus voluntarios acerca de las amenazas y el riesgo que corresponde de esta ley. De hecho, ustedes dicen en el informe de que la gente no se toma en serio la ley. ¿Qué significa esto? Significa de que saben de que está ahí la ley de seguridad soberana. Y es cierto, en este año todavía no se ha aplicado la ley, o por lo menos no se ha dicho que se ha aplicado. Pero ahí está y realmente no hacemos absolutamente nada para cambiar. Y esa es prácticamente parte de la apatía que tiene la población en decir, bueno, tenemos una ley de seguridad soberana, pero no me afecta hasta cuando ya la persona está dentro del chipote es que comienzan a decir, ah, es que existía esta ley y yo no hice nada en ese momento. ¿Y qué repercusiones puede tener social y políticamente el hecho de que la gente tenga este desinterés por un reglamento que ustedes como organizaciones de derechos humanos han advertido que puede ser peligroso? Bueno, tenemos que estar claros de que la ley no te dice no va a existir la protesta pacífica, no hay libertad de expresión, sino de que existe demasiada arbitrariedad, que le da demasiada arbitrariedad a los funcionarios para determinar que es una amenaza a la seguridad soberana. Esto significa que, por ejemplo, realizar una protesta pacífica que se puede hacer, por ejemplo, las personas que manifestan, protestan contra el canal, el día de mañana pueden decir que es una amenaza a la seguridad soberana y definitivamente estamos hablando de que son derechos fundamentales. La parte de la protesta pacífica, la libertad de expresión, el derecho de asociación, son derechos fundamentales y que nosotros como promotores de derechos humanos es de vital importancia defenderlo. ¿Qué debería hacer el Estado para que la gente conozca esta ley? Es responsabilidad primera del Estado, ¿no?, de que si hay un reglamento aprobado por el Parlamento de Nicaragua, los ciudadanos que se ven afectados por ese reglamento lo conozcan. Bueno, realmente no creo que el Estado vaya a dar mayor publicidad, porque justamente eso merma la aplicación del mismo. Hay que estar claro de que esta ley justamente se creó para que en cualquier momento, cualquier ciudadano que tenga un espacio de una protesta, de que hable, nosotros como defensores de derechos humanos, dentro de nuestra propia función de defensores de derechos humanos, podemos decir que es una amenaza a la seguridad del Estado y cualquiera puede ser una punta de lanza de esta ley. ¿Qué es lo que pasa? El punto está en que nosotros como defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de sociedad civil, tenemos esa responsabilidad de capacitar a la población acerca de las amenazas de la ley de seguridad soberana. Decirle, señores, aquí está esta ley, esta es una amenaza latente, cualquiera puede decir cualquier cosa y esto definitivamente puede ser tomado como una amenaza a la seguridad. Hemos visto acciones de parte del Estado últimamente y después de la aprobación de la ley que tienen que ver con hechos de represión bastante lamentables. Vimos, por ejemplo, a la policía antidisturbios entrando a zonas francas y reprimiendo una protesta de obreros. Hemos visto expulsiones de personas, de extranjeros, que han sido expulsados del país de forma discrecional. ¿Pueden ser interpretados estos hechos como parte del ambiente que se ha creado después de la aprobación de la ley? Sí, definitivamente que sí. O sea, el problema con estas situaciones es que el Estado no dice por qué está expulsando a un extranjero, simplemente dice, lo expulsamos y ya está. No dice por qué está entrando a la parte de la zona franca con lujo de violencia, sacando a las personas que están protestando y simplemente no da explicaciones, no le da la explicación correspondiente ni a la sociedad civil, mucho menos no hay una respuesta de asuntos internos. Cuando nosotros interponemos una denuncia en asuntos internos, nadie dice nada. Pero sí puede ser una repercusión de lo que es la ley de seguridad soberana y no solamente eso, sino que también estamos hablando que desde el 2014 se han realizado actos donde también merma la parte de la protesta pacífica, o sea, el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la libertad de expresión. Estamos viendo que, por ejemplo, en Ciuna, Rosita, han habido personas que fueron detenidas por estar protestando y en algunos de esos casos hasta llegaron a ser procesados y condenados. Y lamentablemente podría ser lo mismo que pueda suceder con la ley de seguridad soberana. ¿Y ustedes creen que en un año electoral esta ley pueda ser utilizada por el Estado como un arma represiva en un momento bastante difícil? Tenemos a la oposición que ha dicho que estamos frente a una farsa electoral, que llama a la gente a protestar, que llama a la gente a no participar en el proceso electoral. ¿Puede ser un arma que el Estado use en este año electoral? Por supuesto que sí. Tenemos que estar claros que esta ley entró en vigencia desde el año pasado, desde el 18 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de que esta ley en cualquier momento, si hasta el momento no se ha utilizado como tal, en el momento de las elecciones, cuando existe alguna protesta pacífica por ciudadanos que creen que no se realizó, no se respetó su voto, por ejemplo, perfectamente el gobierno puede utilizar esta arma que está encima de nosotros para decir que son un atentado o una amenaza a la seguridad soberana. ¿Y qué margen de actuación tienen ustedes como organizaciones de derechos humanos y los ciudadanos frente a este reglamento? Bueno, nosotros hemos dicho que, y no es solamente solo con esta ley, nosotros creemos que toda la ciudadanía es importante que conozca sus derechos, derechos fundamentales, pero también existen armas jurídicas, como la ley de amparo, la ley de la exhibición personal, el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad, que nosotros como CPDH interpusimos el recurso de inconstitucionalidad en febrero por esta ley, pero tenemos que estar claros que estamos ante un amparataje del Estado. Actualmente los recursos de inconstitucionalidad que nosotros presentamos como defensores de derechos humanos por las detenciones ilegales, cuando existe un ejecutor, ni siquiera en el chipote te lo dejan ingresar de la puerta. Y entonces vemos que realmente existen las leyes, existen las armas, pero lamentablemente no existe una forma de cómo ejecutarlo. Entonces yo a los ciudadanos lo que les digo es la denuncia pública, obviamente que tenemos que documentar las denuncias para poder elevar estas denuncias a nivel internacional hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alguien que de alguna manera es apresado en una protesta, cumpliendo su derecho a manifestarse públicamente, ¿qué elementos debería conocer para saber cuáles son sus derechos? Bueno, el artículo 46 es claro, y allí te manifiesta todos los tratados internacionales, y obviamente ahí nace la parte fundamental de los derechos humanos, propiamente dicho. Ahí hablamos de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos estos tratados internacionales protegen claramente el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación. Entonces está recogido en nuestra constitución política, no es algo que nosotros estemos inventando, está claramente recogido en nuestra legislación, y nosotros como ciudadanos debemos de saber de que ese es nuestro derecho y que debemos de hacer frente en contra de las arbitrariedades del Estado. Ahora, el hecho de que se haya aprobado esta ley, de que exista la ley, de que haya esta denuncia de parte de ustedes como organizaciones de derechos humanos, debería hacer que la gente tenga miedo, es decir, que la gente tenga miedo frente al Estado y por lo tanto se autocensure, por lo tanto decida no hacer uso de algunos de sus derechos. Bueno, ustedes tienen que estar claros de que es latente, de que si vos venís y levantás la voz en algún momento o simplemente utilizan esta ley para venir y reprimir. Pero yo creo que la unión hace la fuerza, una golondrina no hace verano y lo importante es realizar protestas pacíficas, protestas que tengan un sentido social en el aspecto de que sea un beneficio para todos y cada uno de los ciudadanos. El hecho está en que no podemos quedarnos callados simplemente porque exista una ley que atenta o amenaza diferentes tipos de derechos. Recordemos que la protesta social ha sido siempre y así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un puente, uno, para adquirir nuevos derechos, derechos humanos, y segundo, porque es la base de una sociedad democrática. Entonces, si no cercenan este derecho, en la libertad de protesta pacífica, se nos está limitando adquirir nuevos derechos y se nos está limitando a tener una sociedad democrática. Muchas gracias, Carla Sequeira, por estar con nosotros en el programa. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Les invito a que nos sintonicen mañana por Canal 12. Gracias.